Bienvenidos, seguimos aquí con las cápsulas de Arandas, tierra de charros y tradiciones, ahora estamos de mantenes largos, pues tenemos aquí a nuestro amigo Alejandro Cosileón Jiménez, un charro muy destacado de aquí de Arandas, un joven charro, una promesa, considerado de los mejores charros que tenemos ahorita en México. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y pues aquí queremos platicar contigo, cambiar impresiones, una charla para que nos estés diciendo cómo es tu trayectoria, quién es Alejandro Cosileón, cómo nace el gusto por la charrería, pero ¿qué te parece si vamos, nos sentamos y seguimos platicando? Bueno, pues continuamos aquí con Alejandro. Alejandro, pues mira aquí, sabemos que vienes de una familia con mucha tradición charra, hablar de la familia Cosileón, es hablar de gente con mucho gusto por nuestro deporte nacional. Platícanos Alejandro, quién eres, quiénes son tus papás, tus hermanos, sabemos que todos están metidos en el ambiente charro, ¿puedes platicarnos por favor Alejandro? Sí, pues mira, yo vengo de una familia charra, mi abuelo empezó con ese gusto por los caballos, de ahí siguió a mi papá, mi papá, Juan José Cosileón, y de ahí ya seguimos los nietos, nietos de esa generación, que es prácticamente charra el gusto por los caballos, por el ganado. Alejandro Cosileón es una persona, es nacida y criada en el rancho completamente, te digo, el gusto por los caballos y el ganado, y pues amante mucho de la charrería. Exactamente, fíjate Ale, yo tengo el gusto de conocerte a ti pues desde que naciste, tenemos años, este, vecino de tu papá y de tu mamá, estuvimos pues por la misma calle y aquí en Arandas pues todo mundo nos conocemos, tuve el gusto de conocer a tu abuelo, a Don Juan, que acaba de dejarnos, este, un señorón de a caballo, un señorón que hizo mucho por la charrería aquí en Arandas, este, platícanos Alejandro, ¿quiénes son tus hermanos? ¿en qué equipo están? Tengo cinco hermanos, a todos les dio el gusto por la charrería, Sportino, Juan Pablo, yo, Paulina, mi hermana, y Julio Máxico. Que por cierto, está arrancando muy fuerte, todos son muy charros, son muy buenos deportistas, son muy disciplinados, a mí me ha tocado verlos charreando, ¿y cómo inicia Jano Cosileón? ¿Acharrear en qué equipo? Empiezo con el equipo de la familia, ahí en Rancho Las Roselas, el equipo de mi abuelo, de ahí, cambio un tiempo a Tequila Real de México, de ahí me voy a Catrín, de Rancho a Catrín me paso a Tamonipecos, fue mi primer equipo, que salí de allá de con mi familia, y de ahí de Tamonipecos me fui a Tamariz, a Tamariz Sim, y de ahí ahorita que estoy en Rayo San José, que fue haciendo Triana. Perfecto. Fíjate Alejandro, que pues hemos sabido de tus logros, estás catalogado como uno de los mejores piadadores, y pues te hemos visto incluso en el charro completo, haciendo un buen papel, platícanos la experiencia, este, Sí, Alejandro, fíjate que en el 2018 en Zacatecas, en ese año me fue muy bien, de charro completo, o sea, yo ni lo esperaba, yo me metí, me eliminé como cualquier cosa, vamos a eliminarnos, en la eliminatoria primera me fue muy bien, en la segunda igual, pase al Congreso, y pues yo decía, que aún ya está en Congreso, a echarle ganas, y en el Congreso me fue muy bien, en la primera eliminatoria, o sea, me paso a la final, y en la final queda un segundo lugar, la verdad fue una experiencia muy bonita, y, ¿quieres que no? si me quedan unas ganas de, de seguirle echando para adelante, para poder lograr un primer lugar, tuve un segundo que es muy bueno, pero siempre, creo yo que el primero es lo mejor, el primero es lo mejor, no, pues siempre he sido muy profesional, muy perfeccionista, yo, pues me ha tocado ver como entrenas, este, la facilidad que tienes para las suertes, este, por lo mismo de la disciplina, Alejandro, platícanos, ¿qué campeonatos has logrado? ¿qué, en qué ha sobresalido más, este, algún premio en especial, algo que te llene más orgullo, o no sé, algo que tú quieras platicarnos, porque, de sobra sabemos, tu trayectoria que traes, tú ya eres una persona muy conocida en el medio, y, y si nos gustaría saber, ¿qué, qué, qué, qué logros has tenido? sí, y he tenido logros, en charro completo, primer lugar es tratar, así, a zona de los, de los altos, lo he tenido en zona centro también, he tenido, para mí es el mejor logro, es el, el, el campeonato, el nacional, de Piales, en Trienzo, en Chiapas, lo, lo tuve, el día, yo recuerdo Alejandro, el día que, que fuiste, eh, reconocido aquí, como el deportista del año, recuerdo, te, acompañamos por ahí, vestidos de charro, este, ¿en qué año fue? ¿quién te dio? en el 2016, cuando quedé campeón nacional, en Piales, en el Ienzo, en, en Chiapas, y creo que, claro que cualquier charro busque, es un, es un campeonato nacional, hay muchos, he tenido, otros campeonatos, primeros lugares, pero yo pienso que nada te satisfaz más, como un primer lugar, el charro completo, nacional, un campeonato nacional, de equipo, o un individual, como lo tuve. ¿Qué es la charrería para Canco, Silvio? No, pues es, es mi vida, la charrería, yo la que viví de tal manera, que no me di cuenta, que horas, fue, se puede decir como adherencia, pero para mí es mi vida, eso, es lo que yo hago, los, los siete días de la semana, entrenar y charrear. ¿Entrenar y charrear? Sí. Aparte, pues que es un, es un modo de vivir, o sea, a los que nos gusta esto, pues vivimos de charro, vivimos, no sé, te bautizaron de charro, este, tus papás se casaron de charro, este, entonces, esta manera de vivir, yo pienso que a todos nos llena, es una cosa muy bonita, pues Alejandro, para nosotros, es un orgullo tenerte, este, como amigo, primero, y como paisano, es que nosotros por ahí, cuando estamos platicando, Jano es de Arandas, Jano es de Arandas. Alejandro, este, algún trofeo, que te llene más, de lo que has ganado, alguna medalla, algún reconocimiento, sí, fíjate que, el, aunque fue segundo lugar, fue el, 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 el campeonato, charro completo, fue un segundo lugar, pero yo se lo entregué, bueno, excelente, orgullosísimo, don Juan, me imagino, una satisfacción, muy grande, Alejandro, es una persona, muy seria, en su manera de ser, muy, reservado, pero siempre ha sido, un muy buen amigo, este, y pues aquí estamos, bien, bien contentos, de, de tenerte, Alejandro, que pudieras tú decirle, a los jóvenes, que te siguen, porque mucha gente te sigue, mucha gente, este, incluso yo creo que han llegado, a preguntarte, algún tip para, estar charreando, que puedes decirle, a los jóvenes, que les recomiendas, mira, para los jóvenes, creo que, al igual que todos, yo empecé como ellos, pues empiezan sin hacer las cosas, pero todos la base es, entrenar, y claro, un, un buen instructor, te puede, adelantar más cosas, de que tú, yo me enseñé solo, pero hay muchos instructores, que te pueden llevar, a, a que no des tantos pasos, al bebé, o que hay que estar al otro lado, y la primera, es la disciplina, disciplina de entrenamiento, no hay otro, no hay nada, no hay enseñado, no pues Alejandro, pues no nos queda, más que agradecerte, que nos hayas acompañado, y seguirte invitando, en futuras cápsulas, para, seguir fomentando, el deporte de la charrería, porque, al hacer esto, estas pequeñas entrevistas, estas pequeñas cápsulas, pues estamos fomentando más, a gente, que tiene la inquietud, de saber lo que es la charrería, y ahorita, pues conociendo, de mano, y de, y de voz propia tuya, bueno pues agradecido, aquí con el, joven charro, Alejandro Cosirión, Jano Cosirión, este, pues me despido de ustedes, espero, espero que sigan esperando, nuestras cápsulas charras, de, arandas, tierra de charros, y tradiciones, y los invitamos, a que se suscriban, a los canales, de, Facebook, y Youtube, dándole like, gracias, seguimos ahí, hango, segamos, cuando vean, Chau y. flatter Pan F snaz̔. lo Guerrero,